Están convocando a una reunión de la Eurozona que encuentra escaso aporte. ¿Por qué? Y porque los europeos se conocen entre ellos, son varios mil años, Francia tiene una monarquía mil años, y siempre quiso preponderar, y me parece bien desde el punto de vista nacional, y los italianos en su anarquía la tienen clarísima, pues son los más inteligentes de todos, nada más que son anarcas. Todavía no se pusieron de acuerdo con Bussolini, porque muchos siguen siendo falsos, pero no lo pueden decir. Y lo mismo con Garibaldi, que no fue todo y ni menos. Entonces, no hay quien pueda mandar. China no está en condiciones. ¿Por qué? Porque no es su poder hegemónico. Además, a China no le conviene. Además, China vive en simbiosis con Estados Unidos. Vive en simbiosis y no puede vivir uno sin el otro. Dos círculos se juntan en el medio, intercambio, etc. Toda la tecnología china, etc., las exportaciones dinámicas, son firmas norteamericanas y otras europeistas las hacen China. Esto no es contra China, esto es para contar la película como es. Pero China tampoco puede. Rusia pegó un rebarón en el 89, gracias a Reagan, que nadie se lo reconoce, con la caída del muro, se está recomponiendo, gracias a Dios, porque la unipolaridad norteamericana también es peligrosa. Y la bipolaridad ya hay un juego de intereses que se van a poner de acuerdo quién se desempeña o especula o gana mejor en tal o cual lado. Entonces, se me ocurre que nadie puede hoy reemplazar a los Estados Unidos. Y reitero, frente a la anarquía que haya un gendarme. Lo que pasa es que hay que pedirle con instituciones como Naciones Unidas, etc., alianzas regionales, como puede ser el MERCOSUR, que lo veo bastante descompuesto, la Unión Europea también, que no sirve para hegemonizar el mundo, pero sí sirve para poner un freno. Esto demuestra que el desacopre famoso que le vendieron a las autoridades argentinas no puede existir, no hay desacopre. Y yo, si fuera la autoridad argentina al que me habló de desacopre, o le escuché la expresión, lo saco de fundillas, para dar una excepción de autoridad fundado, porque haber hablado de desacopre en un mundo que se está yendo en un tobogán, es una muestra de debilidad intelectual, que es lo peor que podemos mostrar en las relaciones internacionales. Para lo cual, somos bastante expertos en mostrar debilidades y en votar en contra de lo que nos conviene. Y el drama, entonces, es que si no hay desacopre, ¿cuál es la estrategia? Porque sin estrategia no hay solución. Y yo les cuento esto. Hoy veo con... Y esto entiéndame que no hay maldad en esto, yo no tengo maldad. Estoy jugado ya a la altura de mi vida. Hoy lo veo a Scioli inaugurando, no sé qué, obras menores todas, ¿no? Está bien inaugurar un colegio con Cristina, etc. Pero Lula está inaugurando cosas importantes, que se está manejando en el mundo, acaba de cerrar un acuerdo con Rusia, que es una vergüenza del periodismo argentino, no lo haya expresado, para enriquecer el uranio, cuando ahí tendríamos que estar nosotros, que estuviéramos un poco más de genio político y literario. Lo digo en este sentido. Tampoco la presidenta aboció, ni lo pueden saber, pero que se busquen asesores como Brown, como yo. No, yo no les cobro nada, sinceramente. No, juro por Dios. Pero, sinceramente, ¿cómo puede ser que Brasil hace tres años se bancaba que fuéramos socios en una poltrona permanente en el Consejo de Seguridad? Hoy ya los argentinos hemos arrugado y no somos socios para nada. Y ya Brasil lo que hizo en la ronda de DOA, les doy estos datos, no para mostrar una erudicción que no tengo, los brasileños se fueron con, ahora en DOA, ¿se acuerdan? Se fueron con los ricos. Y cuando le dijo el Chaladía o el canciller argentino... No, pero fue excelente la posición de Brasil. Claro, dijo, no, no, Brasil es un país soberano. Ese es un sopapo en la crea internacional. Y acá se lo bancaron. Y cuando Tabaré le dice al presidente Quiré, no, yo a vos no te voto en un Azur, porque una torrante que está ahí en fragmentos, no sé dónde, corta el puente, y esto en derecho internacional público no se puede hacer porque es un pecado... Es una agresión, que en Alemania y Francia hubieran dado lugar a una guerra. Entonces, estas pequeñas cosas que la Argentina no repara, esto se me ocurre ahora, porque no es contra las autoridades, porque siempre fue así. No tenemos una estrategia de inserción internacional, y tenemos estrategia de distribuir dividendos internos sin regenerar la riqueza y aumentarla. Porque la verdad es que lo que hemos crecido, lo que hemos crecido con el capital heredado de ciclos anteriores. No va en contra, porque podríamos no haber crecido con Quiré, pero crecimos en un mundo donde crecieron todos también. Tampoco vamos a creer que nosotros somos la excelencia de la humanidad. Crecieron todos. Hasta Alan García, que está muy gordo de haber crecido. Ustedes vieron lo que es ahora, engordó al compás del crecimiento de Perú. Entonces, les quiero decir que hay que tener una estrategia, que Alan García la tiene. Y aunque la izquierda infantil argentina, digo, investment grade es un colonialismo, el tipo recibe inversiones. Y acá no va a venir nada. Y Chile, lo mismo. Y Colombia, que lo va a sabotear Obama si gana, parece que sí, tiene un acuerdo libre de comercio que lo está buscando afanosamente para poder arreglar sus posiciones. Porque ¿con quién va a hacerse rico Uribe en Colombia? Con Chávez, que ha desperdiciado muchas reservas haciendo política en vez de mejorar la situación del pueblo venezolano. Y yo decía, pero esto es no es porque Chávez sea malo, nosotros seamos buenos. Hay que tener una estrategia interna y de inserción internacional. Entonces, la Argentina, desgraciadamente, tiene que encontrar lo que un premio Nobel, Jantinberg, en el primero, junto con otro, Lagnar Frisch, en 1969, por ahí, dijo, buscar la propia forma de organización. Por ejemplo, el justicialismo, no el radicalismo que se quedó. El justicialismo tiene una propia forma de organización, pero no la actualiza. Discúlpenme, estoy haciendo de papá de ustedes. No la actualiza. ¿Por qué? Porque se quedó en lo que es las ideas fundacionales, que son varias en cuanto tienen perennidad. Algunas. Dios, patria, hogar, ¿no es cierto? Socialmente justa, políticamente soberana, está todo fenómeno. Libre. Pero eso hay que poner el motor, la herramienta, para lograrlo. Y esto es lo que no hemos actualizado. Fíjense el mambo argentino. En este momento, todo el mundo está en déficit. ¿Por qué? Porque en el presupuesto y dinero, yo lo escribí, es una tesis de hace 40 años, tenía 14. Yo me acuerdo que expliqué que en el mundo, la herramienta para salir de la crisis es el déficit. Bien conducido, doy cinco recetitas, pero todavía las leía, 40 años después. ¿Cómo hacer el gasto? Que me gustaría que lo leyeran ahora, que quieren hacer obra pública, para sacar el mayor provecho futuro. Cinco recetas, de doña Petrona, pero con sentido lógico de manejo, un poco de teoría económica. Bueno, no estamos pensando en nuestros términos, estamos teniendo superávit. El superávit es incompatible con un proceso de desarrollo, habiendo recursos ociosos, como van a haber. Porque si yo, cuando tengo los recursos disponibles, emitiera dinero o crédito, y movilizo los recursos, y esa cantidad de dinero que moviliza los recursos, se convierte en bienes, no es inflacionario, porque la oferta nivela la demanda global. La del línea. En cambio, el superávit es necesario, sí, cuando más recalentaste a una economía, porque no se puede activar la oferta, porque están todos los recursos empleados, muy lentamente se puede. Ya el mundo está yendo al déficit, pero no como recomendación ideológica, zurda, no, no, es técnica. Es de un mecánico. E infla la goma cuando está desinflada. No hay una ideología para inflar la goma, o para cortar, para sacar una muela. Que tomar precauciones, nada más. Entonces, no estamos teniendo esto. Ahora, la discusión, que es muy infantil, es, bueno, está bien, vamos a seguir con el superávit. Yo acepto. Si vamos con el superávit, la Argentina tiene una vieja tradición que todo el mundo tiene. Con los dedos se cuentan los países superavitarios. ¿Qué es? ¿Y qué hacemos? ¿Nos integramos? ¿No nos integramos? Yo me acuerdo que cuando, si ustedes no conocen la historia de Brasil, se equivocan. Y todos los economistas que no hicieron la historia de Brasil, díganme de parte de mí, o que están equivocados. Si ustedes leen la historia de Brasil, Brasil es Estados Unidos. Es la expansión territorial sin límites. Mientras que en la Argentina, dos procesos que yo he revalorizado, en un libro que si quieren lo compran, que he visto, había posturas históricas de integración al 20 pesos, dos para mí. La Argentina, los próceres eran enemigos de la expansión territorial. Alberti, que es un hombre talentosísimo y cada día lo valoro más desde el punto de vista de las instituciones, decía, ¿para qué tenemos las tierras del sur, frías, yo, cuánto? Y Sarmiento decía algo parecido, dos cabezas privilegiadas. No la vieron, no hubo un solo brasileño que no hay. Y cuando pudieron pegar el zarpazo acá, en 1810, Mariano Moreno, cuando funda la Gaceta, dice, se nos viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!